qué tal amigos bienvenidos un episodio más de la cueva del perro en esta ocasión vamos a probar la cerveza hoy vamos a probar una pola conmigo está enrique mi nombre es chucho saludos y el día de hoy es cerveza polersa se dice dónde es hoy me tocó ir al mercado de medellín porque ya les había comentado mi cuñado es colombiano y por me encontré ésta ya me había platicado de él mucho de ella son las famosas polas con las polares las colitas que ya que ya teniendo aquí me di cuenta que ya ni siquiera la hacen en colombia ni es de colombia ni nada lo hacen en florida pero pues bueno con receta colombiana tendríamos que averiguar cómo está el asunto de esto no pero se supone que esta chela es muy famosa allá en bogotá vamos a ver qué tal vamos a ver si es cierto ya habíamos probado en otra ocasión la águila y está muy decente déjenles digo se ve muy cristalina acabamos de probar unas cervezas mexicanas que no se ven así de claritas esta es una cerveza que se ve muy cristalina con una espuma blanca bonita muchas muchas manchas que se conoce como la época pues es pilner tiene el color de una corona no que te gusta pues si está muy cristalina así es polar type beer pizner desde 1941 la hacen ahorita en augurndale florida no trae ninguna jalada no ni maestro cervecero nada de esto pero yo leía yo leía aquí estás embarazado dice que no me dan palpitación mujeres embarazadas mujeres como eres bien puñal no vayas en la demás no soy no vamos a ver a qué huele pues estas dos rayitas pero si me parezco al osito no te pareces más que un osito polar no mames bueno tú pareces grizzly yo parezco un osito pachoncito amigas no olviden darnos un like y comentar a las llantas de michelin caro muñequito michelin bueno tiene huele malta tostada muy ligero si huele a malta así y sabes que a caramelo un poquito lúpulo sí unas notas de caramelo azúcar sabes que como a como a piloncillo si a caramelo vamos a probar verga tú dime tu opinión me gusta estar más fría no a mí me supo gacho no gacho no gacho no rara no me gustó como sabe sabe hasta pierce nes y sabe a pierce nes con un gusto raro cito raro no amargo no disfrutable no se me hizo así una cerveza así como que amigos de colombia si ustedes amargocita si ustedes toman esto en la peda normal y que dice que van a polear ah sí ahí dice vamos a echar unas polas vamos por las polas por los polares espero pues déjenles digo que no me agradó mucho el sabor de esta cerveza está mejor el águila no el águila tiene notas más más dulces zonas está ya el segundo sabes que se me hace que esto es un gusto adquirido así al segundo trago ya sabe menos menos culero no me gustó como sabe la neta esto sabía la sol no más o menos así está en el rango de culero no tanto así como culero no pero no no está buena valió la pena la experiencia para decirles amigos que yo no volvería a comprar esta cerveza en mi perro navidad yo no creo que no me agradó no creo que la consigan digo pero tuvimos que ir al mercado de medellín ni para comprarla pero la neta o sea por eso que son bien pachecos en colombia ya no 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 o a lo mejor ya viene muy vieja a lo mejor a lo mejor necesitas dos líneas de coca para que te caigas la madre porque claro no pues híjole yo creo que esta mejor la no esta la vencida no se no dice por aquí yo creo que esto es un gusto adquirido no gusto adquirido si es de tu tierra y es lo que había y es lo que toda tu vida tomaste pues a lo mejor te encanta pero aquí dice que si regresan la botella les dan 10 centavos vayan por sus 10 centavos pero tienes que ir a florida wey para que te lo dejen pero bueno después de tomarse la de calificación yo la neta después de tomarse la la botella vale 10 centavos va fail fail no por favor amigos suscríbanse activen sus notificaciones de este lado y denle like al video no les cuesta nada se me hace que esta caliente aparte no pero se supone que cuando esta caliente es cuando este realmente saboreas se liberaron esas notas de sabor culero no me gusto a lo mejor muy helada ya se pierde y ya te la chingas como agua ¿cuantos grados de alcohol tiene? 4.5 está bien o mas que una vicky gusto adquirido no lo comparamos con una victoria mexicana a ver la victoria es nuestra mi amiga victoria es que y esta caliente y es que se te queda el sabor en el paladar de esta y no la verdad no no good salud nos vemos en la próxima cata si ven a polar sigan no me gusto lo siento no tampoco esta culera no esta buena